Para muchos, la maldad es innata en el ser humano. Aunque olvidan la benevolencia, pasa tan desapercibida que a veces olvidamos que podemos ser buenos. SCP-5699 Cuídate. Clasificación del objeto CERNUNOS Debido a que la contención completa de 5699 requiere la captura masiva de los individuos afectados, el cierre de las principales áreas metropolitanas y la aplicación intensiva de amnésticos de clase A, la contención de 5699 ha sido suspendida de manera indefinida. SCP-5699 afecta en su mayoría a individuos que experimentan traumas e inestabilidad emocional. El personal asignado a la contención de 5699 ha observado que los testigos afectados consideran a 5699 una alucinación o un periodo prolongado de delirio. Por lo tanto, el Consejo O5 ha comunicado que 5699 no requiere una contención activa. Fotografía tomada de SCP-5699 en un año desconocido, posiblemente en tiempos de guerra. SCP-5699 es la designación dada a una anomalía o grupo de entidades espectrales de clase blanco, nota del pie, término dado a anomalías que poseen características útiles o benéficas, que se asemeja a una figura encapuchada, la cual posee un espejo reflectante por cabeza. SCP-5699 hace acto de presencia ante individuos con un trauma emocional significativo, teniendo un radio de aparición mayor si el sujeto está considerando o intentando suicidarse. Al encontrarse con un individuo comprometido, SCP-5699 observará de forma silenciosa al sujeto por aproximadamente 5 minutos, para posteriormente desaparecer. Seguido de la desaparición de SCP-5799, se podrá apreciar un mensaje escrito en el empañe de un espejo o de cualquier superficie reflectante en las proximidades del individuo afectado. Estos mensajes escritos suelen mostrar afecto o describir una experiencia positiva de la vida del sujeto. A continuación, se transcribe una breve muestra de los mensajes recopilados. Me tomaste la mano mientras me despedía de ella, y me acompañaste a casa, protegiendo mis ojos de las madres nuevas. Te quedaste junto a mí. Ni siquiera pensaste en dejarme. La pequeña ancianita que se sentó en el alféizar de la ventana, gritándole a la nada, fue reconfortada con tu mano. No era su nieta quien estaba ahí, tanto en el hospital como en la vida. Tú estabas ahí. Estuviste con ella agarrando su mano gentilmente. Me compraste un vestido y me ayudaste con las cintas. Me dijiste que era linda y que me amabas, y que la chica que estaba dentro de mí todo el tiempo había sido finalmente liberada. El té estaba frío, con mucha azúcar y crema. La bolsita de té fue partida por la mitad, dejando hojas de té en el fondo de la taza. La mitad se derramó en la cama, pero me lo trajiste cuando estaba enfermo y temblando. Dijiste que me creías. El hombre demacrado que yacía en la pila de bolsas de basura cerca del bar, quien descansaría y dormiría junto a un muro de ladrillos, fue alimentado por ti. Obviamente no cocinaste nada, pero compraste la sopa con el dinero de tu propia cartera. Me diste tu querida muñeca. El baile de graduación se sintió menos solitario contigo. Me abrazaste cuando nadie más lo habría hecho. No sabías que no era contagioso, solo traves la sangre, y aún así me habrías seguido mostrando mi habilidad. Los pájaros del parque fueron bien alimentados después de un largo invierno. Sostuviste mi mano, y abanicaste mis mejillas mientras el monitor se hundía y desvanecía. Agarraste mi mano, sostenías mi anillo de bodas mientras los pitidos del monitor sonaban más fuerte, y apretaste gentilmente mi mano mientras los pitidos se iban acallando. Anexo Número 1 El siguiente mensaje fue encontrado en el espejo procedente del baño perteneciente al Dr. Ronald Parson. Nota del pie. Jefe de investigación de SCP-5699. El Dr. Parson. Sufre de severos ataques de depresión. Me dejaste ser libre de la celda. Me dejaste vagar y amar. Me ayudaste. Hiciste todo lo que tu nombre y entorno se oponían. Así que seré libre, y ayudaré a otros a ser libres. A su manera. No te olvidaré. Eres querido por mí. No olvides eso. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Duele, ¿cierto? Me refiero a no poder recordar todas las cosas buenas que has hecho. Pero claro que puedes recordar las malas. Ahora, se supone que una acción buena tendría una consecuencia más pesada que una mala. Sin embargo, pienso que es indiferente. La intención de la acción no hace más grande o pequeña la consecuencia. Es el impacto lo que importa. Si tu buena acción es dejar de usar cubiertos desechables, la reacción será mínima. Pero si le enseñas a alguien a leer, literalmente estás cambiando una vida. Esta anomalía nos deja en claro que una acción tomada por el Dr. Parson provocó que una anomalía se dedicara a provocar estos efectos. Me pregunto qué hacía antes de ser liberada. Me pregunto del destino del Dr. El mensaje es más que claro al hablar sobre cómo fue él quien lo liberó. Hmm. Tal vez sea mejor no pensar en eso. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Discord. Incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir. La publicación en Facebook. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos en la siguiente lectura.